Sí, estamos con maestros de Neuquén, Inés, Alejandro. Bueno, ¿qué piensan sobre esta situación? Porque ustedes también están viviendo 43 días de paro en su provincia. Mañana también van a estar marchando al obelisco. ¿Cómo analizan toda esta situación? Bueno, primero antes que nada queríamos solidarizarnos obviamente con los trabajadores del subte y repudiar la represión brutal del gobierno de Cambiemos, que evidentemente es la política que va a tener, digamos, a lo largo y ancho del país para imponer el plan de ajuste para el conjunto de los trabajadores. En ese sentido, el gobierno de Neuquén, que es el gobierno del MPN, de Omar Gutiérrez, que es un alumno, digamos, del macrismo, en una provincia que es recontrarrica, digamos, porque vive, digamos, del petróleo, a los maestros nos llevamos adelante una huelga, como decías vos recién, de 43 días. A partir del 11 de abril fue una huelga que se transformó en ininterrumpida, que venimos peleando, digamos, contra el techo salarial que nos quieren imponer. ¿Cuál fue la oferta que le ofrecieron ustedes? La oferta fue del 6,3% para el primer trimestre, eso significó para el bolsillo de una maestra de 510 pesos, que no alcanza, digamos, un salario en la provincia de Neuquén para una maestra que recién se inicia, es de 15.000 pesos, cuando los alquileres para una familia tipo ronda los 10.000 pesos, no baja de eso. una canasta familiar que ronda alrededor de los 34.000, 35.000 pesos, boletas de luz con los últimos tarifazos que llegaron a 1.500, 2.000 pesos para una maestra que en su mayoría somos, ustedes saben que el sector de trabajadoras de la educación somos mayoritariamente mujeres, muchas somos jefas de hogar, o el salario es el principal salario dentro de las familias. Perdón, pero a ustedes la decisión que han tomado ha sido cambiarlos, de alguna manera, los han cambiado, han puesto a otros para seguir adelante. Claro, ayer salió una resolución, digamos, de la Ministra de Educación, diciendo que iba a una resolución para ponernos tutores, para tratar de quebrar la huelga, una huelga que viene siendo recontra masiva, con un montón de apoyo a la comunidad, porque no es solamente por una pelea por la cuestión salarial, sino también tiene que ver con desnudar cuál es la política educativa del gobierno provincial, que es en consonancia con el gobierno nacional, que tiene que ver con el vaciamiento de la escuela pública. Los techos se caen a pedazos, ayer un compañero se electrocutó en una de las escuelas. ¿Qué porcentaje de acatamiento hay en estos paros? Y ahora estaba rondando la última semana, porque estamos ya entrando en la semana número 12, está arriba del 50-60%, se mantiene, pero en las medidas fuertes, digamos, la medida sube al casi 80-90% a nivel provincial. Pero a nosotros nos parece re importante denunciar, digamos, con esta huelga, que no solamente, vuelvo a repetir, no tiene que ver solamente con una puja, digamos, salarial, sino que tiene que ver con desnudar el conflicto educativo. Yo quiero remarcar esto porque la verdad que es brutal que a un pibe en la escuela de Neuquén le dan un refrigerio con 2 pesos con 50, que no alcanza, o sea, alcanza para un pedazo de pan y un mate cocido. Y a veces no alcanza el pan para toda la semana. O sea, a los chicos solamente en la escuela le podemos dar 3 veces a la semana pan con una taza de mate cocido. Y en el marco de crisis que veníamos describiendo, que ustedes venían describiendo acá, los chicos a esta altura, en este contexto, llegan con hambre. Incluso a principio de mes hemos tenido chicos y chicas que se han desmayado, digamos, por hambre adentro de las escuelas. Entonces, digamos, lo que nosotros estamos peleando es justamente eso, desnudar cuál es el conflicto educativo y estamos peleando por defender la escuela pública, ¿no? Eh, a ver.